Hola chicos, soy Inma Enrique, este es el canal de Deportes Inma en Rimón y hoy vamos a levantar glúteos con 4 ejercicios muy buenos. Hoy vamos a utilizar la pelota y también algo de peso, en este caso es una barra de 3 kilos, pero cualquier peso también me vale, comenzamos a fortalecer glúteos. Bueno, nos tumbamos en el suelo, en la posición boca arriba, la pelota la ponemos debajo de los pies y al pisarla comenzamos a elevar glúteos, apretando mucho glúteo, isquiotibial y piernas. Al elevar exhalas el aire y el peso lo ponemos encima de la cadera, lo puedes hacer sin el peso también, pero si quieres trabajar más colocas algo de peso, puede ser una barra o cualquier tipo de peso, un balón medicinal también me vale, y cada vez que eleves, exhalas, inhalas al bajar, exhalas al subir y aprieta al máximo glúteos. Tienes que elevar tu cadera, por lo menos hasta alinear tu cuerpo con las piernas. Tienes que hacer 16 repeticiones. El balón nos ayuda a desestabilizar tu cadera y entonces obligas a tus músculos a trabajarlos más, por el desequilibrio que el balón ejerce. Bueno, continuamos con otro ejercicio de glúteos. Vamos a colocar la pelota detrás de la pierna, la apretamos bien, ya tan solo con hacer ese gesto de apretar la pelota estás trabajando bastante los isquiotibiales. Y vamos a elevar la pierna, no la bajamos demasiado porque se te escaparía seguramente la pelota, pero sí que tienes que elevar mucho y apretar, elevar mucho y apretar. Tu abdomen debe de estar fuerte para mantener la alineación de la columna, son 16 repeticiones. Y lo hacemos también con la otra pierna. Mientras realizas el ejercicio debes tener mucho cuidado también en la posición de tu cuello y tus hombros. Intenta que no se encoja el cuello y tus cervicales en línea con tu columna. Y recuerda apretar bien los abdominales. 16 repeticiones con esa pierna. Muy bien. Volvemos a poner el balón otra vez detrás de la pierna, igual que antes, pero esta vez el ejercicio es diferente. Trabajamos más glúteos, la parte lateral del glúteo, el glúteo mediano y pequeño. Antes hemos estado trabajando el glúteo mayor, ahora el glúteo mediano y pequeño, que son los que están en la parte más hacia el lado del glúteo. Tienes que apretar la pelota y abrir. Es sencillo. 16 repeticiones también, apretando mucho las piernas. Y vuelvo a insistir en tu posición de tu columna y del cuello. Para no crearnos molestias. Cuando bajas la pierna, inhalas y al abrir, exhalas. También 16 repeticiones con esta pierna. Ánimo, que te queda poco. Y ahora pasamos al cuarto ejercicio, que volvemos a colocar la pelota detrás. Al estar colocando ahí la pelota, estás fortaleciendo mucho toda esa parte posterior. Es bastante bueno. Y ahora fíjate que el movimiento no es directamente hacia arriba, como el segundo ejercicio que hicimos. Es hacia arriba y hacia adentro y lateral. Trabajas ahí mucho. Tienes que elevar hacia arriba, porque si lo haces solamente cruzando, lo que trabajaría sería el aductor. La parte interna de la pierna. Pero tienes que llevar la pierna hacia la parte anterior y elevar. Bueno, y aquí tenemos nuestros cuatro ejercicios de glúteos terminados. Tienes que hacer tres series más para completarlo. Dale a me gusta, suscríbete, comenta algún ejercicio que te apetezca hacer. Para que lo hagan mis próximos vídeos. Nada, espero que te guste. Nos vemos en la semana que viene, en el próximo vídeo. Nos vemos.